Nos hemos fijado antes en la figura de San Pablo, que hemos visto que era una gran personalidad, donde se conjuntaba en todo lo bueno, todo lo malo, más bien, el reglamento nervioso, el leico y sanguíneo. San Pedro, sin embargo, es 100% sanguíneo. Aquí lo llamaría en su libro de Teología de la Recepción Cristiana, cuando hablan de los literarios, nos ponen como ejemplos de santos que han sido 100% sanguíneos, San Pedro, San Agustín, San Teresa y San Francisco Ojero. Ahora no me olvide de todo esto, pero unas minceradas. Dice que el sanguíneo es afable, alegre, simpático, un sexo para todos, sensible, más igual que la seguridad del proyecto. Andrés de la Julia reacciona el ejercicio directamente, lo conviene en sesiones subvencivas, sobre la vida pronto, sin hablar de nada con nadie. Su entusiasmo es orgulloso, alegre a todo, su buena relación activa en amor, se excita fácil, suerte menos en cualquier impresión, suele ser la reacción inmediata y fuerte, pero la impresión es la que no sucesa corta. Recuerdo de cosas pasadas, no todo el caso también en las emociones, etc. Lo dado, una exuberante riqueza afectiva, es fácil y cuando no lo está, y se entrega a él con amor, y a veces, aproximadamente, cuando todo se abandone, no, 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 no. Una de esas buenas comunidades, pues, en los defectos del sanguíne, sin su presidiar, sin su sangue, le parece que descomprendido enseguida cualquier problema que se va adelante, por eso sus espíritus son apreciados, los viejos, y misalgos en la calentia. En un instante pasa del riz al llanto y el piro el sardero. En fin, es muy interesante el estudio de los entrenamientos. En todo caso, ahora solo muy brevemente nos quedamos con un detalle que es la primera ventura que creo que nos suele iluminar un poco, y es el tema de la prisa, el tema de la prisa. San Pedro, como todo buen sanguíneo, les enreda y les corren estas prisas, las ansias, se está desarrollando, por eso es que San Pedro es muy preparado para saberlo, el Señor es médico de todas las misancias. Fíjense que San Pedro es un hombre que en su vida, continuamente, está colgando aquí, si no hay preguntas más que eso que amenaza... Los hermanos de las falas de Dios, no me han cometido los mandamientos más claros. La prisa de haber desentuado a Jesús, Sarain, el periódico que no le llaman, las animaciones de la criada, todo eso pisa, produce el dolor, todo, no, si, no, 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 hombre, ¿qué dice? El sanguin es así, ¿no? Por eso una de las cosas es que cuando una persona sanguía hay que ayudarla a sentarse, a relacionarme. Después de la resurrección, cuando salga la pesca, la pesca milagrosa que de San Juan le dices el Señor, no es que él se trabaja a la lava, total, que van a cien metros, dice el Evangelio, no, pero él tiene prisa, entonces el sanguin es así, ¿no? Fíjense en este deladio. El ángel del Señor se presentó, se iluminó la cien, tocando a Pedro, el emboscado, despierta y le dice, date prisa, levanta. Y ojo, porque las prisas del sanguíneo, en este caso las prisas del sanguíneo, en este caso las prisas del sanguíneo, se curan con la prisa de Dios, ¿qué significa? Date prisa de una vez por todas y confía en Dios. Porque con el sanguíneo es muy aportado, es un alma muy aportada, pues no mire, no mire y muchas veces cae en el pica, lo que decía, se cree y no se fía de Dios. Entonces, el ángel, esta lección aquí es, no dudes, no titudes, pero una vez que tu vida, fía de Dios. Pon tu confianza en el Señor. Y eso, tenemos que, la primera lección que tenemos que sacar hoy de San Pedro. Porque, precisamente, estas ganas a veces de amar al Señor, esta prisa que nos da a veces por, no sé, por convertirnos, hace que no confiemos en el Señor, que confiemos en nosotros, que confiemos en nuestras fuerzas, y no nos abandonemos totalmente en las manos de Dios. Pero, atención a Dios, ¿por qué dice? Le ha dicho, dale prisa, levántate. Le ha dicho, las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel añadió, con el cinturón. Ahora, ponte las cadenas. Dice, así lo hizo. Ahora, el vuelvo a decir, en el canto, sigue. Y yo hago una imagen, porque dice que, este, atravesaron la primera. Y la segunda, bueno, llegaron al portón del hielo, que se abrió el sol. Anduvieron por una calle. Y después el ángel se marcha. Y hay que decir esto, que, junto, con esa confianza que tenemos que tener en Dios, que muchas veces no tenemos, que no nos abandonamos a su voluntad, a sus planes, que no acabamos de ser plenamente confiados en Él, que confiamos en nuestras fuerzas, porque aunque todos te dejen, yo no te dejaré. La palabra de Dios nos enseña hoy que hay que poner orden en nuestra vida. Y el orden en nuestra vida no entra en contradicción con la confianza en Dios. Y estas son las dos enseñanzas que hoy, en esta fiesta de San Pedro, podemos sacar del primer mapa de la historia, ¿no? Ordenar mi vida. Ponte el cinturón. Claro, porque diríamos que instintivamente, a un santín, a un santínio, ¿qué se le ocurre? Si de repente se da presión y se suelta en la cadena. Salir por patas, salir por bien. Ponte el cinturón. Vale, ahora ponte las andancias. Vale, ahora ponte el manto, y ahora vamos por el primer baile, el segundo guardia, el puerto, la calle. Bueno, pues esto nos tiene que enseñar a nosotros que en nuestra vida, si queremos cumplir la voluntad de Dios, tenemos que poner orden. Porque es que si no, no puede haber vida interior. No se puede vivir en un retiro de fin de semana. Ahora yo me he ido a una terminación, ustedes lo saben. La gente se piensa, ¿vienes una terminación? ¿Vienes un retiro de pacto este de fin de semana? Yo no sé qué. Todo esto lo enseña en días. Pero, lo que Dios nos está enseñando hoy, en esa fiesta de San Pedro, es que... Si... Lo que dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces nosotros, a veces, vamos súper felices por la vida, y queremos que esto sea magia y queremos convertirnos, pero no ponemos orden. Mira que ponemos orden en la lista de la compra. Y controlamos cómo va la cuenta corriente. Y miramos cómo está el nivel del gasoil, si hay que llamar a... Ponemos orden en nuestra vida, en muchas cosas, y hay gente que le gusta tener muy ordenado el coche, muy limpia, no sé qué. Y la pregunta es, ¿y tu alma cómo está? Entonces, bueno, esta semana, pues hay tres días que no he dejado el rosario, hace tres meses que no me confieso... Uy, la lectura espiritual, eso es en verano, porque durante el año no tengo tiempo, y luego llega el verano, y bueno, es que el verano ha pasado tan rápido que... Entonces, claro, va pasando la vida, y como no somos capaces de poner un mínimo de orden, de lectura espiritual, aunque sean quince minutos, de oración personal frente al salario, aunque sean quince minutos, el rosario, que son otros quince, veinte minutos, lectura, oración personal, rosario, esto. Y por lo menos la misa, el domingo, la confesión, por lo menos una vez al mes, como no somos capaces, pues entre que se junta el hambre con las ganas de comer, no acabo de confiar plenamente en el Señor, y no pongo orden en mi vida, pues van pasando los años, y no nos convertimos. No se me asusten, vamos a mirar por la ayuda de San Pedro y San Pablo y de San Pío, al corazón de Jesús, que como nos decía antes, San Pablo es la clave de todo. Yo siempre pongo este ejemplo, miren, cuando uno aprende a conducir, está pensando, ahora tengo que pisar el embrague, ahora tengo que cambiar la marcha, ahora suelto el embrague, ahora le piso el acelerador, ¿vale? Ahora tengo que mirar el retrovisor. Ustedes han vivido esto. Cuando pasan los años y ya sabes conducir, no piensas en eso. Entonces, nuestra tarea tiene que ser, pues me voy al Sagrario, le digo al Señor, Señor, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y se lo digo, y se lo vuelvo a decir, y a veces se lo diré como un lorito, pero yo se lo estoy diciendo, Señor, confío en ti, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y luego, me doy cuenta que no tengo caridad y que me falta mucha paciencia. Lo que decíamos antes, ¿no? Que no sabemos tratar a las personas y que somos muy egoístas. Bueno, pues una y otra vez, tú recuérdate esto, Señor, que tú has muerto por esta alma. Señor, ayúdame a tener paciencia. Señor, mira los ejemplos que tú tuviste, la paciencia por los apóstoles que eran tan carrulos. Y todo esto, todo esto, es lo que Dios mide de nuestra parte. Venga, ahora a pisar el acelerador, ahora a cambiar la marcha, pisar el embrague, tal. Y la gracia de Dios actuará. Porque nosotros muchas veces pensamos que la gracia de Dios es como una especie de magia y que ya me tengo que convertir porque he ido esta tarde al grupo de la ciencia del Pai Pío o porque estaba en una apregnación. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esta gracia. San Pablo, en la carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 8, me ha quedado antes esta cita, dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el corazón de Jesucristo. Pues es que al final, la clave está en esto, ¿no? Todo esto que hemos dicho antes y lo que hemos dicho ahora, ¿cómo lo conseguiré? Si de verdad yo hago, respiro, vivo, sufro con el corazón de Cristo. Y para eso, pues, tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. No se aprende a conducir de la noche a la mañana, hay que subirse al coche, hay que pifiarla, hay que calar el coche, el profesor que frenará no sé cuántas veces, pero hay que estar ahí. Y esto es lo que le tenemos que pedir a San Pedro y a San Pablo. Que estemos ahí, que nos pongamos frente al corazón de Jesús, que le pidamos, que nos supliquemos, que pongamos de nuestra parte, que cuando nos caigamos nos volvamos a levantar y el Señor, pues, podrá hacer de nosotros grandes instrumentos de su amor como hizo con estos dos grandes apóstoles. Que así sea.